Al oriente de Morelia está ubicada la colonia Paraíso Industrial, lugar donde los servicios básicos carecen. No hay drenaje ni pavimentación, pero sí cuentan con luz eléctrica. Entre los vecinos se organizaron para pagar un contrato de luz colectivo. El costo bimestral oscilaba entre los 100 pesos. Para su sorpresa, con la pandemia de COVID-19, también los recibos de luz incrementaron. Se incrementaron un poquito, pero pues como son colectivos los hemos ido pagando. ¿Como cuánto habrá incrementado? Pues como un 20% casi su costo. Martina, vecina de la colonia, comenta que el recibo está dividido entre 15 y 13 personas. Sin embargo, no todos han podido costear el gasto del servicio. Ay, pues la verdad, este nos está yendo muy mal. Nos subió mucho la luz. Nos está llegando de mil y pico y la verdad, pues ¿cómo le hacemos para pagar? Pese a las complicaciones, explica la señora Luz María, encargada de recaudar la cooperación para pagar el servicio, que ningún vecino se ha quedado sin luz, ya que los demás habitantes se apoyan para pagar lo faltante. La suma a pagar es variable. Cada vez se incrementa más. Hecho que les preocupa porque sus ingresos mensuales no han incrementado. Pagamos muy poquito, pagamos menos de 100 pesos. Estamos pagando 120, 170 y así. Al poniente de la ciudad la situación es la misma. Los recibos de los dos últimos bimestres muestran incrementos cercanos al 35%. Pues sí, señorita, fíjese que sí me subió. El bimestre pasado yo pagaba 398 y ahora en este ya me llegó de 548, sí subió bastante. De acuerdo con estadísticas de Coneval, el 91.1% de los michoacanos tiene acceso a los servicios básicos, incluida la electricidad. En lo que va del año, se han registrado 37 incidencias por robo de cableado e infraestructura para la prestación de servicio, mientras que en 2019 en total fueron 56 delitos. De junio de 2019 a junio del 2020, la tarifa de consumo básico ha incrementado 3.5% de acuerdo con el portal oficial de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, los resultados en el comparativo del recibo de cobro que reciben los ciudadanos contrasta con este porcentaje. Así que digamos que la estamos usando mucho, ¿no? Están mis hijos aquí porque no están yendo a la escuela, pero a mí se me hace como que sí subió bastante. Actividades como home office y las claves en línea han incrementado el consumo. Sin embargo, los ciudadanos no consideran que este sea tal para pagar dichas cantidades. Para Meganoticias, Marbel y Garnita.